Hola, buenas tardes, venimos con un nuevo capítulo de Outlast, estamos aquí justo donde lo habíamos dejado, en el bloque de administración Pero con algo menos de batería que la última vez, porque me dejaron algo más atrás y tuve que usar el... La visión nocturna y, eh, no me habían recargado la... la batería, así que... Bueno, pero es lo que hay, hay que sobrevivir con lo que tenemos Vamos a ver... Ahí pasó a alguien cantando, y va por allí Creo que somos iguales, todavía... El médico está muerto, ¿verdad? Vale, no Ese experimento realiza un médico muerto con pacientes vivos Esa es la cuestión Yo no creo que esté muerto, es nazi What the fuck? Nota Los pacientes saben que el Dr. Wernick está muerto Uno de ellos me preguntó, ¿qué tipo de experimentos realiza un doctor difunto en pacientes vivos? ¿Qué es el proyecto World Rider? Ahí había una sombra de algo cuando se me ha acabado la batería, eh Yo lo dejo ahí El pavo este está mazo trincherado aquí Porque aún mantiene la cordura Aunque... joder Estando así, mantener la cordura es un logro Una pila Una pila Una pila Venga A tope No hay que abusar de la visión nocturna No hay que abusar de la puta visión nocturna Me voy a pasar la mitad del juego a oscuras Que este juego que si no tienes la visión nocturna tienes que ir a tientas Y es jodidísimo ¿Eso es sangre? Me da que sí Maleward Femaleward El de Female está era bloqueado Hombre, como lo sabía yo Creo recordar, aunque jugué mucho tiempo Por eso hay muchas cosas que me quedo en plan What? Porque no me acuerdo de una puta mierda de la historia Creo recordar que al pabellón de mujeres entras bastante, bastante Entonces, pues ¿Qué cojones? Bueno, a ver No es de lo peor que he visto en el barrio, ¿sabes? Ajá ¿Qué es? Ah, un cacho de cerebro Bueno, supongo que será de alguno de estos, ¿no? ¿Qué fue eso? Igual no es bueno ir a entrar ahí En serio ¿Quién en su sano juicio se mete por aquí? O sea, no me jodas Yo no entraría en una mierda de estas ni jarto de vino No tienes escapatoria Si te viene algo de cara, ¿qué haces? Con el gordo vale, porque estaba muy gordo Pero si te viene uno de los otros con machetes Vale 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 Bien Bien ¿Y qué hago? Sigo, ¿no? Esta es la puerta de antes ¿Qué haces, loco? Creo que si es por aquí ¿Y a dónde lleva? Entonces ¿Cómo hago para soltarme? ¿Te puedes soltar? Ah, vale Sí que puedes ir Entonces ¿A dónde lleva? El Claro, donde estaba el otro tío El que me habló Que aún estaba acuerdo El Había un Unas escaleras Hacia el piso de abajo Tengo curiosidad Voy a ir a ver Me estresa que no puedas correr Mientras vas agachado, tío O sea Te puedes arrastrar despacio Como este O arrastrar rápido No Era esta puerta No, esta es la que estaba cerrada De aquí se escuchaban los gritos Bueno, gritos o rugidos O lo que fuera eso Y por aquí tampoco era Ay, ay, ay Me he perdido De aquí es de donde cayó el pavo del techo Vale A ver Llegué por aquí Que me estoy perdiendo Seguí por aquí Pues ni idea Ni idea De dónde era Es que Me jode Porque fijo Que me estoy perdiendo Algo Sería el principio De esto Lo siento chicos Por dar tantas vueltas Pero es que tengo Toda la puta curiosidad Del mundo Por saber Si me estoy perdiendo Algo A mí estas cosas Me ponen muy negro No, no, no Ah, vale Había bajado por aquí Y el colega ya no está ¿Por qué el colega ya no está? ¿Y qué por aquí? Nunca vine por aquí Ah, había el policía En serio O duermo más O algo Porque creo que empiezo A tener problemas de memoria Muy serios Cierto, 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 cierto Cierto Vale Perdón por el paseo Chicos Ya voy echando hostias Para allá Pa'l tubo Vale Los ruidos esos Son de peña chunga Así que va a haber que andar con cuidado Lo mejor es ir palpando Porque cuando estás muy muy cerca de algo Sí que lo ves Y así puedes ahorrar un montón de batería Si aquí estuviera con la visión nocturna Yo hubiera gastado Un Un cargador entero Vale, ya estamos aquí No No Hombre, no Que no somos tontos Dos Dos baterías Creo que no tenía tanta batería Desde hace mucho Mucho tiempo Venga Súbete, coño Bueno Pues volvemos para abajo ¿Por qué no se ve nada Ni con la visión nocturna? Vale Bien No sé qué cojones fue eso Pero no me ha gustado un carajo Creo que cayó algo de arriba A ver, no, tío Sube Pesao Escucho cadenas Eso es el gordo ¡Uh! Se hace allí Le oigo pero no le veo Le oigo extremadamente cerca Bueno, que le jodan, ¿no? Vale Vale, me caí Vale Pequeños errores Problema con las baterías Me caí cuando iba a oscuras ¡Joder! Bueno, vamos a volver a intentarlo Ah, está ahí Míralo Esta vez lo voy a tener ahí a la vista Porque ahora sí se le ve Y antes no se le veía Ah, por eso no las conseguí coger la última vez Y caí Vale, vale Bien Un pavoto loco ¿Por qué sigue sonando la música de persecución? Que no Que ya la libré Venga Vale, guard No Pero Pero ya está locura Venga Por aquí Pues por aquí Pues por aquí ¿Por qué no? ¿Dónde estoy? Ahí había un loco Sin más todo, ¿eh? Sin más completamente Me da que hay que seguir al loco Ahí arriba me he dejado algo fijísimo, tío Tiene que haber algo allí que no haya registrado Una nota o algo Pero es que había un loco persiguiéndome La verdad es que no había mucho más sitio por donde ir ¿Por dónde fui? Pues no No había más sitio Pues no No me habré dejado nada Supongo Llora, hombre Llora a gusto Vale, pues sigamos Baterías Quizá No Tiene que haber Venga ¿Qué pasa? Ah, se me había bugueado Se me había bugueado Pensaba que esta cloaca no podía oler peor Cientos de cadáveres hacinados en una habitación Miles de moscas ¿Esta es la salida del cura? Bua chaval, todo lleno de maderos y la de Dios Nuevo objetivo, alcanza la planta principal del pabellón masculino No O igual sí Va a ser que sí Está en pancha aquí el colega Vale ¿Qué pone? Vale Cuanto más intento escapar más me adentro en este espeluznante lugar Es como si intentara salir de una piscina de Alquitrán Han estado torturando a personas en el sótano Usando todos los métodos En la pared pone Primero los dedos Luego pelotas Luego lengua Alguien gestiona la tortura Alguien da las instrucciones What the fuck No Vale Vale Qué remedio, ¿no? Pues vamos a echarle dos cojones, ¿no? Igual solo era un colega que quería entrar Vale Vale, no veo a ningún loco Vale, aquí ya estará chapado todo Porque tienen toda la pinta de estar chapado Cómo no ¿Qué cojones? Demasiado vivo Demasiado vivo, demasiado vivo Demasiado vivo Importante No puedo dormirme Walker ni me está esperando allí Jota Informe sobre el estado del paciente por Rick Trager O como se diga Por desgracia este paciente tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido Pero no soy un hacedor de milagros Solo soy un simple doctor Y todo este asunto de doctor Me resulta bastante nuevo Así que todavía debo pulir los detalles Además, alguien tenía que reducir los gastos del desastroso proyecto World Rider Hemos estado perdiendo dinero a mansalva Desde que ese tal Billy hizo que todo se fuera al infierno Sin embargo, he conseguido reducir el personal en más de 80 personas Lo que equivale a corto plazo a un ahorro en salarios Y a largo plazo a un ahorro en costes sanitarios y de pensiones También he estado investigando en biología Antes estaba indeciso Pero ahora puedo decir con absoluta certeza Que una persona no puede vivir sin riñones Cada día se aprende algo nuevo Eh, bueno Sin riñones, ni cabeza, ni pierna, ni nada Vale Entiendo Hay una caída ahí Vale Salir de aquí No quedas ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Venga, 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 venga No, no les hice la 13 ¿Dónde cojones me han soltado? Vale, a ver, centrémonos Me han soltado en mitad de un sitio que no tenemos ni puta idea de dónde es, ni por dónde hay que huir Vale, si están petando eso Supongo que habrá que huir por aquí Ah, vale, vale, vale O sea, esto es saltando lo otro Vale, 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 vale Vale, es fácil de decir For a bait Oye, tú eres el chico de ese cura de mierda, ¿no? Su testigo o lo que sea Debes de estar agotado Vamos a descansar un poco, ¿vale, colega? El típico operativo como Artini Una pequeña charla Más pesado de lo que parece Es un poco de cardio No te vendría nada mal Muy bien, vamos allá Me inyectó algo La salida Me encanta el aire de la montaña Por las noches aquí arriba ¿Quieres salir a dar un paseo? Adelante, yo te espero aquí No tengo prisa ¿No? Bueno Eres obstinado Eso me gusta Muy bien Entonces, vamos por aquí Este es el médico Es el nazi Joder, qué pintas Me da que estoy más muerto Que muerto Por ahí hay una salida Por ahí hay una salida Por ahí hay una salida Vale Yo me voy quedando con lo que veo Sí, tampoco usaba otra lengua para nada Sí, tampoco usaba otra lengua para nada Enseguida Solo necesito un momento para refrescarme Solo necesito un momento para refrescarme Sabes, ¿sabes? Lo mismo a Dios Lo mismo a Dios Que a otras cosas Dios murió Con un patrón de oro Tienes que robar a Pablo Para pagar a Pedro No hay otra forma Es la forma más básica De asesinato Pero, ¿qué ocurre Cuando el dinero desaparece? Pues que el dinero se convierte en un asunto de fe Y para eso estoy aquí Para hacerte creer Eh, ¿qué vas a hacer con esas tijeras? Mi dedo Me ha cortado dos dedos Hemos convertido al consumidor en el medio de producción ¿Pero qué me estás contando? Me acabo de cortar dos putos dedos así porque se le fue la puta olla Venga, 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 venga Pues las apretó un poco mal A ver, tiene buen estómago Pero que te corten dos dedos ahí en directo Tiene que doler, ¿no? No soy un paciente Sigo ejecutivo como él Como Trader Pero él recibió el tratamiento Está demasiado vivo Lleno de pesadillas de Walter De Werner Funciona demasiado bien No podían controlarlo Y tú tampoco puedes controlarlo Nadie Encontrará a te matar a vida hacia aquí Se lo que está pasando aquí Te aburres Necesitas un poco de atención Es perfectamente comprensible Bueno, aquí me tienes Voy a darte toda la atención que te mereces Así, sin más Se lo acabo de cargar El cabrón ese me acaba de cortar dos dedos Corriendo como puta Por aquí vi una salida Os dije que me quedé con ella al entrar Yo creo que por aquí va a estar todavía ese loco Va, chaval Qué jodido asunto El puto ascensor Necesitas una llave Fuck Ah, vale, no Vale, vale, vale Darme un segundo Vale Sí, este vídeo ha durado más de lo que debería Así que Vamos a irlo dejando por aquí Y continuaremos en el siguiente capítulo Con un par de dedos menos Pero bueno Seguimos vivos por lo menos Hasta entonces Cuidaos mucho Y sobre todo Sed buenos Adiós 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 Gracias.